¿Qué es la Amar a los Talmidah Jajamim? Hay varias Gemarot que tratan sobre el asunto y también hasta dónde tiene que ir el amor y qué pasa cuando uno vehement se comporta de esa manera. Veamos qué dice la Gemara. Amar Raba. 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 Amar Raba Raba. Amar Raba Raba. Amar Raba. Amar Raba Raba. porque cuando yo veo un Talmud Chajam chiquitito que está empezando el camino que completa un masaje terminó por ejemplo masaje de Megillah masaje de Hagigah cualquier masaje ¿saben por qué? porque cuando veo así un Talmud Chajam que está comenzando su camino y termina un masaje le hago una fiesta le hago una fiesta a este Talmud Chajam ¿cuál es la psicología de esto? cuando alguien le hace una fiesta a alguien porque terminó un masaje le está mostrando que el valor de la vida es eso entonces vemos que Abayé que era un grande Talmud Chajam fue Rosh Hashivah no fue cualquier uno dice Borolán me va a dar el cejara en el chamay ¿sabes por qué? porque cada vez que había un muchachito que terminaba un masaje le hacía una festichola ¿cómo? con bazar con ñay con carne con vino y así le doy esa esperanza esa fuerza para que siga o sea un gran líder es cuando sabe dirigir a que haya más líderes no al que lamentablemente se la tira de líder y todos los que están abajo a ver cuánto más lo puedo ver abajo mío mejor eso es populismo no se pregunta por qué en el mundo hay tanto populismo y la respuesta nosotros tenemos que cambiar nosotros tenemos que tener mentalidad que el líder tiene que hacer todos líderes todos que sean Talmud Chajamim todos que sean Rabbanim Baruch Hashem siempre falta para amistar estas cosas no abundan sin embargo si yo empiezo a hacer pozot ¿saben lo que son? pozot en hebreo pozot en hebreo tipo que me respeten que me digan Shalom Rao que todos se levanten que tenga motorista que me lleve que no sé que todas esas cosas mostrar lideranza que eso es igual que el populismo es lo mismo la misma mentalidad solo que uno se piensa porque Rao tiene el video la permisión para hacerlo ahí estamos estamos en deuda estamos en deuda por eso que que era gran Rosy Shiba él se ocupaba no dejaba otro que lo haga podía decirle a otro escúchame a ver vení Shimon vení Shimon ocupate de hacerle una seuda aquí a este que terminó no 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 Titili ¿saben lo que es Titili? todo ese jar que va a recibir en el Shamaim gracias a esto que le daba ánimo que le daba fuerza a este que terminó un Masejet para que siga y que sea un gran líder si Abadi me está haciendo la pistichola es porque es algo muy jazú es algo muy importante wow le da toda la fuerza el ánimo para seguir esto es lo que tenemos que buscar señores esto es lo que se llama amar un Tamim Jajam yo digo siempre con los dichos todo bien es bueno decir que uno ama los Tamim Jajam pero hay que ver con los hechos los hechos son los que mandan cuánta garra le pones cuánta emoción le pones más le pones tranquilo la Torah se va a ocupar para que toda tu familia esté bien vos no te preocupes claro cada uno tiene que hacer lo suyo pero la Torah no se queda en deuda sigue diciendo la llamada ama Raba ahora viene Raba el que dijimos que era contrincante de Abayén titili yo voy a recibir mi recompensa en el Shammai ¿por qué? porque cuando venía un Tamim Jajam delante mío para un Din un Din Torah no dejaba mi cabeza sobre la almohada hasta que yo buscaba por todos lados que el mérito esté con él ¿para qué? para que no haga para no profanar el nombre de Dios mirá Tamim Jajam hace las cosas mal ¿saben lo que dice? no colocaba la cabeza en la almohada hasta que encontraba un Zehud para el Kadde Shem Shammai lo que tenemos que agarrar de Raba es el mensaje él lo hacía porque él era Abed Din pero nosotros dormimos sabiendo la inflación que hay y los Tamim Jajam me están pasando hambre dormimos ¿qué decimos? que van a tener trabajar ese es el valor que le damos a la Torah ese es el valor no hay mejor trabajo que el estudio de la Torah miren la hermana dice que una de las cosas que el padre le tiene que enseñar a su hijo es una profesión una profesión es un que nosotros tenemos de enseñar a nuestros hijos yo dije varias veces y se escribe que suma 311 y ya se escribe que suma 306 hay 5 entre 311 y 306 5 de diferencia son las 5 cosas que el padre tiene obligación y no la madre uno hacerle el padre tiene la madre no dos si es mejor si es primogénito hacer pidión a Ben quien tiene el jehov el padre no la madre tres bar mitzvah quien tiene el jehov de hacer el bar mitzvah al hijo el padre no la madre cuatro enseñarle una profesión el padre tiene obligación de enseñarle una profesión al hijo no la madre y cinco llevarlo a la jupa hay que hacerse una extropección si uno lo está haciendo bien todo esto que dijimos ahora llevar el hijo a la jupa es del padre no pero mi hijo no me escucha no habibi sabes que es una obligación tuya después no puedes decir es una obligación del padre una obligación del padre volviendo enseñarle una profesión dice la de Mara había uno un taná que se llamaba Rabi Shimon Barrio Hay ¿conocieron? muy bien dijo yo dijo todas las profesiones del lado y no le enseño a mi hijo solamente Torah ¿por qué? porque en la Torah tenés todas las profesiones afojba afojba de kulaba da vueltas en ella da vueltas en ella que tenés todo en ella entonces vemos que es una profesión entonces ¿cómo pueden decirte que vayan a trabajar? no, no si pensás así es un tema entonces tenemos que saber como yo siempre digo ser buenos comerciantes buenos businessmen saber hacer negocios si ya vemos que marot explícita del cejar de la recompensa que hay con nuestros hijos cuando apoyamos los hajamim cuando le damos valor a los hajamim cuando le hacemos una gran festichora porque terminaron un maseje como hacemos aquí como hacemos el roshodes todos los roshodes reunirlos comer con ellos carne, vino todo esto es una prueba de que vos moquirra banan mejabet al minajajamim honras a los tal minajajamim le pagás buenos salarios podés irte a dormir tranquilo que van a llegar hasta el final de mes todo esto es una prueba con hechos ahí voy a ir a la hora que da el cejar muslim te va a dar una familia hermosa presión del tiempo paciencia pero voy a ir a la empaga en este mundo a la Gracias por ver el video.